bienvenidos amigos a un vídeo más de cocinado con junior el día de ahora les traigo una nueva receta un nuevo vídeo muy sabroso muy delicioso y muy exquisito estaremos preparando un rico pollo encebollado un pollo en crema como ustedes lo conocen así que a continuación los ingredientes los únicos ingredientes que vamos a utilizar van a ser principalmente el pollo acá lo tengo ya lavado ya está limpio solo de meterlo al agua vamos a utilizar margarina salsa negra aceite vamos a estar utilizando cebollas pimienta negra mostaza dos cucharadas de sal sazón concleta ajos y crema aclarando por si escuchan un ruido al fondo pues ahorita está cayendo una tormenta bastante fuerte espero ese ruido no molesta el vídeo pero la idea es hacerlo mostrarles esta receta este platillo por acá yo no se los mostré pero ya tengo previamente picado cebolla tomate y chile verde para agregarle al pollo que vamos a preparar ahorita ya tengo acá el agua hirviendo y pueden ver y vamos a agregar las piezas de pollo yo tengo cinco pechugas un poco grandes medianas ahí pueden verlas las vamos a dejar cocer por al menos unos 20 15 minutos hasta que el pollo ya esté cocido las agregamos y ahora vamos a poner lo que les mostré acá que es cebolla tomate y chile verde esto se lo ponemos por ahí porque el caldo de de esto que vamos a hacer nos puede servir para más adelante hacer una salsa de tomate nos puede servir para hacer una sopa de tortilla y muchas otras cosas más pero por el momento el caldo que nos quede lo vamos a reservar para usarlo después y vamos a agregar también dos cucharadas de sal por acá las ponemos y lo dejamos reposar ahí a que se cueza por al menos unos 20 25 minutos algo que se me olvidó fueron los dos ajos que los tenía machacados pero igual se los ponemos eso no afecte nada se los ponemos por ahí recuerden que esto da más sabor y mientras tenemos por ahí nuestro pollito cocinándose en el agua pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para iniciar a preparar ya la cebolla vamos a iniciar a cortar por acá tengo yo las dos cebollas que vamos a estar utilizando ya las tengo limpias les quité las capas de arriba así que están listas para prepararlas les quería mostrar este también que conseguí por ahí que esté bien bien práctico porque es flexible y me gustó lo conseguí para los vídeos de cocina así que démosle lo vamos a iniciar a hacer pueden cortar la cebolla de esta manera para agregarse al pollo incluso dato importante dato importante el pollo en crema es simplemente solo en crema pero si quieren pueden agregar la cebolla si quieren la pueden omitir como saben ustedes son los que deciden a la hora de cocinar son los que mejor lo hacen pueden quitar o agregar ingredientes no hay ningún problema si se preguntan que si la cebolla hace llorar pues miren hace llorar ahí estamos viendo hay uno que está llorando pobrecito ya le sacó las lágrimas de fuerte por acá tenemos ya la cebolla cortada lo vamos a dejar por acá y vamos a revisar cómo va nuestro pollo aproximadamente ahorita ya lleva como unos 15 10 minutos de cocción desde que lo pusimos así que lo vamos a revisar ahí pueden ver vamos a dar unos 10 minutos más para que quede bien cocinado para que quede bien cocinado bien hervido este pollo y como dije el caldo lo vamos a reservar para hacer una salsa o una sopa de tortilla o lo que ustedes quieran luego de hacer ese proceso pasamos a este donde ya le vamos a poner la mostaza a la cebolla y le vamos a dar sabor y todo lo demás acá tengo ya la cebolla a lo mejor algunos van a decir nombre que mucha cebolla que no sé qué pero ahí ya les dije al gusto de cada quien pueden agregar o quitar ingredientes por ejemplo acá nosotros pues nos encanta la cebolla y por eso hemos puesto esta cantidad incluso pudieron pudo haber sido tres cebollas cuatro cebollas ahí al gusto de cada quien en esta parte vamos a agregar aproximadamente una cucharada de mostaza ahí pueden verlo una cucharada de sazón completa distribuimos bien vamos a agregar también unos chorritos de salsa negra como lo dije esto es al gusto yo acá lo estoy haciendo aproximado y le vamos a dar un toque de pimienta negra ahí puede ser el gusto pueden poner más ustedes y ahora vamos a mezclar esto a integrarlo bien como saben todo tiene que ser muy higiénico en la cocina por acá ya me puse los guantes incluso ya los tenía puesto desde más antes para hacer este tipo de mezclas porque como saben a veces en las uñas se puede colar algo y pues para evitarnos eso por acá tenemos ya los guantes puestos para hacerlo de una monérica totalmente higiénico todo este pollito ya se llevó aproximadamente 20 25 minutos acá en el agua así que lo vamos a retirar ahorita ya le apague el fuego por cierto así que ahora lo vamos a retirar del caldo que quedó miren ahí están las pechugas como les dije son pechugas un poquito medianas no están pequeñas e hice cinco pechugas que las vamos a sacar y como les dije el caldo lo vamos a reservar para hacer una salsa y si quieren una sopa de tortilla ese caldo siempre se utiliza no lo vayan a botar siempre tiene uso en la cocina así que amigos acá estamos viendo verdad para que vean que esto no es no es mentira pues ahí estamos viendo todo el vapor que está sacando la sopita ese vapor que está caliente ahí estamos viendo las pechugas cinco pechugas de cinco pechugas así que este pollo se los vamos a mostrar más adelante que este plato va a quedar sumamente rico acá tengo ya el pollo ahí está enfriándose mientras se termina de enfriar bien voy a preparar acá nuevamente a repetir el mismo proceso que hice con la cebolla tengo aproximadamente dos cucharadas de mostaza vamos a agregar una de sazón completo acá también tengo ajo finalmente picado son dos dientes de ajo que se lo vamos a agregar a esta otra mezcla salsa inglesa o salsa negra le damos unos chorritos los chorritos por ahí y agregamos un poquito de pimienta molida ahí es al gusto como ustedes lo deseen y ahora pues integramos muy bien esto porque esto va a ser prácticamente como el adobo que va a llevar nuestro pollo para sofreírlo o dorarlo revolvemos bien y luego pues se lo agregamos a nuestro pollo que está prácticamente enfriándose lo integramos todo a que nos quede una mezcla uniforme el siguiente proceso pues ahora es llenar nuestro pollo de esta mezcla que hicimos y repitiendo la importancia de los guantes verdad podemos tomar un poco con nuestros manos y lo vamos a llenar toda nuestra pieza de pollo con la mezcla que hicimos de mostaza ajo salsa negra pimienta y esto para que me van a preguntar algunos pues esto le ayuda para que a la hora de dorar el pollo de estarlo friendo pues esto le da un mejor color y agarra un mejor dorado a la hora de cocinarlo que quede todo lleno que no se les quede en ninguna parte sin llenar lo ponemos por acá y vamos a tomar la otra pieza vamos a preparar también una pequeña ensalada fresca antes de poner a freír el pollo hemos preparado también un arroz para tener todo listo así que démosle démosle con esta receta continuando con esta receta amigos ahorita ya tengo precalentada este sartén vamos a agregar un poquito de aceite aproximadamente vamos a ponerle una cucharada dos cucharadas algo así calculándole por acá también les voy a mostrar que tengo el arroz ya listo lo estuvimos preparando por ahí para acompañar este rico pollo en crema o pollo encebollado al final fueron prácticamente 34 cucharadas de aceite ahora agregamos una cucharada de margarina recuerden que la margarina sin el aceite pues se quema se hace negro así que vamos a esperar que esta margarina se derrita para iniciar a sofrir nuestro pollo a que se vaya agarrando ese rico doradito para más adelante seguir con la receta ya se derritió esta margarina así que ahora vamos a poner a sofrir ya el pollo lo tenía por acá tapado vamos a poner las pechugas yo creo que en esta sartén caben todas así que las ponemos cuando el aceite ya está bien caliente vamos a ponerlas todas a que vaya agarrando un dorado exquisito uniforme en toda la pieza de nuestro pollo las ponemos y si tenemos algún este nivel pues solo hacemos esto solo regamos de nuevo el aceite a que le llegue a todas las piezas y vamos a dejarlo aquí dorando hasta que tenga buen color el pollo aprovechando que tenemos friendo ahorita el pollo pues vamos a sufrir a caramelizar lo que es la cebolla acá tengo otra cacerola para aprovechar el tiempo porque ya es tarde ya tenemos hambre ya queremos comer viejo así que vamos a aprovechar el tiempo optimizarlo solo es a que medio se caramelice se suavice la cebolla se cristalice como ustedes lo quieran llamar la agregamos toda toda la cebolla acá cuando ya esté lista van a ver la magia con la crema bien más adelante van a ver todo eso así que amigos un saludo a todos los que están viendo este video espero les esté gustando no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones para cuando nosotros pongamos un video les llegue el video vamos a darle vuelta ahorita el pollo para que se dora ambos lados ese doradito rico que solo se consigue poniéndole la mustaza encima y puede ver ese dorado rico que ha agarrado esta comida va a quedar sumamente rica ahora imagínate lo con la crema viejo que nivel de si si miren amigos pero yo sé que a más de alguno de ustedes se les está antojando yo sé que les va a dar envidia esta comida así que buen provecho a todos los que están comiendo con nosotros ya sea desayunando almorzando o cenando así que amigos acá estamos con junior y si usted nos quiere apoyar le voy a decir lo siguiente le voy a recomendar lo siguiente para que usted nos apoye con lo que usted nos está apoyando es en no saltarse los anuncios verdad con eso nos estaría apoyando en gran manera así que ahí está estamos observando este rico y delicioso pollo ya le dio vuelta ya está tomando lo que es el tono ideal acá tenemos ya la cebollita que también ya está dando su punto de cocción así que repitiendo si usted desea apoyarlos pues no se salten los anuncios recalcar verdad que es completamente voluntario así en buena onda no se los salten nos van a ayudar un montón bueno ahorita el pollo ya está dorado totalmente va a pasar el proceso de poner la cebolla y agregarle la crema en estos momentos le bajamos un poco el fuego para que no se vaya a quemar y vamos a agregarle lo que sería la cebolla que aprovechamos el tiempo esto huele rico y ahora viene lo que hace honor al nombre de pollo en crema pues vamos a agregarle una taza de crema a toda esta mezcla a todo el pollo que tenemos nosotros se la agregamos bien es una taza de crema pura o crema dura como ustedes lo conozcan crema agria no sé cómo lo pueden conocer se la agregamos y lo vamos a integrar bien recuerden una taza o si ustedes quieren pues pueden agregarle más esto le va a dar el rico sabor y el toque así que amigos ustedes a usted ama de casa o usted amigo suscriptor que está viendo este vídeo y usted cocina en su casa pues déjeme decirle que usted es la persona que mejor cocina verdad esto nada más es una idea verdad compartiendo es lo que nosotros vamos a comer el día de ahora así que un saludo a todos los amigos que están viendo este vídeo ahora que lo tenemos ya en la crema sólo deben pasar aproximadamente unos 5 minutos el pollo en crema y le vamos a agregar un toque de cilantro picado para que se vea rico que le dé otro sabor el cilantro picado le da un toque exquisito y vamos a dar un poquito para emplatar más adelante este pollo ya estuvo amigos ya se cocinó como les dije 5 minutos bastaba porque el pollo ya venía de estarse cocinando anteriormente así que vamos a apagarle el fuego porque ya se terminó Junior que es lo importante que íbamos a hacer el día de ahora pues aprovechando para saludar a Patrick le vamos a cantar cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que cumpleaños feliz que cumpleaños muchos años más ay que bonito así que felicidades a Patrick un amigo suscriptor que el día de ahora 10 de julio está cumpliendo años así que un saludo ahora si viene lo bueno ahora si viene lo bueno vamos a emplatar este rico pollo encebollado pollo en crema como ustedes lo pueden llamar algo importante también ustedes si lo quieren preparar pueden sustituir la cebolla y agregar champiñones pueden hacerlo como ustedes quieran así que vamos a emplatar ahorita ahorita vamos a emplatar ya llegó el momento yo tengo hambre como les había dicho anteriormente vamos a poner uno grande este mira este está grandecito mira hombre que lo ponemos ahí lo ponemos ahí por ahí por ahí vamos a ponerle cebollita encima mira ave que delicia vamos a sacarlo para no ensuciar el plato yo sé que a Ricardo Peña se le va a antojar este pollito yo sé que a todos los amigos suscriptores que están viendo este video pues se les va a hacer agua la boca un poquito de cremita de salsa para bañarlo así ve uff uff mira que rico bueno ahora nos vamos a trasladar el arroz que ya lo teníamos previamente cocinado para no perder el tiempo así que mira que rico se mira vamos a agarrar una buena cantidad de arroz la ponemos más pongámosle más todos modos pongámosle ahí en honor a la dieta ya se perdió a salud de Patrick que está cumpliendo años el día de ahora verdad vaya lo dejamos ahí bonito el emplatado vaya después de esto Junior que sigue ahora nos trasladamos para la ensalada que ya también ya la teníamos previamente preparada agarramos ahí ensalada fresca ustedes lo pueden hacer con vegetales como a ustedes les guste como sea su preferencia y ahora nos trasladamos a la parte decorativa que sería prácticamente solo ponerle un poquito de cilantro picado a esta pechuga para que se vea fresca y el toque de limón que delicia y estamos completo viejo completo con este plato de pollo acebollado pollo en crema como ustedes le quieran decir está exquisito está delicioso súper rico así que amigos para que tengan una idea este plato de comida acá en el salvador anda rondando los cuatro dólares aproximadamente según el local en el cual usted vaya a comprar así que para que tenga una idea unos cuatro dólares aproximadamente más la bebida verdad quedó exquisito solo de verlo pues como dice el dicho la comida entra por los ojos así que esta receta pues es fácil de que la hagan en sus casas es rápida es económica porque no se gasta mucho y espero les haya gustado este vídeo saludar nuevamente a Patrick y que cumpla muchos años más y amigos no se salten los anuncios si es su voluntad verdad no saltárselos nos estarán apoyando mucho así que Junior nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y